Como podemos ver, seguidores de Imagen Poblana en estos momentos, comerciantes de la 46 Poniente se encuentran manifestándose en el crucero del Boulevard Carmen Cerdán y la salida de autobuses de La Capu, en el sentido precisamente hacia el centro los comerciantes ya marcharon sobre el Boulevard Carmen Cerdán llegaron a este crucero y posteriormente regresarán otra vez a la zona de la 46 Poniente recordemos que esta protesta se realiza por los cateos que se vienen llevando a cabo desde el pasado viernes en la zona de venta de autopartes